Cada nuevo día un universo a recorrer, suenan las campanas anunciando otra vez luces que al brillar, traen felicidad, surtando una estrella por la ciudad Como melodías que se quedan en mi piel, aquellas palabras que he escuchado alguna vez de un hombre especial, dulce en su mirar, que transforman calma a la tempestad Telecica la aurora, él me lleva con su voz, luz del alma que enamora y embellece el corazón Telecica la aurora, él me lleva con su voz, luz del alma que enamora y embellece el corazón Jardín que transmite un paraíso terrenal, suena una cascada que seduce al entrar Solo hay que escuchar, dejarse llevar, disfrutar la magia del lugar Como melodías que se quedan en mi piel, aquellas palabras que he escuchado alguna vez De un hombre especial, dulce en su mirar, que transforman calma a la tempestad Telecica la aurora, él me lleva con su voz, luz del alma que enamora y embellece el corazón De decir que a la aurora, él me lleva con su voz, por los caminos de utopías Por los caminos de utopías, toda su magia y energía Toda su magia y armonía, toda su magia y armonía Con su舞 parntase con su voz, luz del alma que enamora y embellece el corazón de Accisa la aurora, él me lleva con su voz ¡Suscríbete al canal!